Y rato con ti, cada sentimiento que pido lo hago por ti A cantar, a soñar, respirar, y a escribir Siempre rato con ti, te pago a todos ti Cada día cuando despierto siempre rato con ti Y el día que ya no te pido lo haré por ti Y cada palabra que escribo, pa' que no te puedo hacer mi corazón Y al final todo acabará, y la marrilla me la quedará de esta canción Sabes que Dios quiere que pa' que se basa una cosa Para comparte, comparte, me acuerdo a tomar Un pinto de mi, donde me falta algo Que solo deseo volver a disfrutar Un pinto de mi, donde te pido lo haré por ti Un pinto de mi, donde te pido lo haré por ti Un pinto de mi, donde te pido lo haré por ti Un pinto de mi, donde te pido lo haré por ti Un pinto de mi, donde te pido lo haré por ti Un pinto de mi, donde te pido lo haré por ti Un pinto de mi, donde te pido lo haré por ti Un pinto de mi, donde te pido lo haré por ti Un pinto de mi, donde te pido lo haré por ti Un pinto de mi, donde te pido lo haré por ti Un pinto de mi, donde te pido lo haré por ti Un pinto de mi, donde te pido lo haré por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!